¿Tu fondo de pantalla es bonito o raro? ¿Creen que podría ver sus fondos de pantalla? A ver... ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? Lo voy a tener que censurar, pero a ver... ¡Ese güey! A ver, podemos ver cuál es. ¿Qué es un alien? Ok, yo creo que los dos son fondos raros. ¿Crees que puede ver tu fondo de pantalla? Para ver qué traes ahí. Así que... Muy bien, ¿eres tú? Soy yo. Sí. ¡Hala! ¡Ey, niño! ¿Fondo de pantalla es él? ¿Por qué estoy enamorado de mí, niño? Un fondo muy bonito, yo diría, porque él es bonito, ¿no?